Hola, muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorpora a nuestros demás compañeros. Ahí estoy viendo que hay alguien del fanzine ahí por acá. Vamos a pedirle que nos mande el cafecito virtual. Para despedir el módulo los viernes, se frijere. Ahí les va a llegar a cada una de sus casas, no se preocupe. Vamos a pedir el cafecito. Vamos a ver si Edwin nos patrocina el cafecito con pan. Es broma, Edwin, es broma. ¿Quién más es de esa empresa acá? Nadie. ¿Usted también? Sí. Sí, sí. Ya tengo bastantes años de estar ahí. Aunque yo sé que es compañera con Edwin, entonces. Sí, ya vemos varios. Ok. Sí, cuando ayer me estaba revisando por ahí en el sistema, ¿verdad? De que tenía varios por ahí de esa área. Sí. 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 Muy bien, ya vemos quince y por los quince pues vamos a iniciar entonces con lo que es la clase, ¿verdad? Les voy a compartir pantalla y me confirman, por favor. A ver, te voy a dar un respaldo. Sí. Sí se ve. Muy bien, entonces vamos a comenzar el tema. Es continuación al del día de ayer, ¿verdad? ¿Lograron terminar su tablita dinámica? ¿Tienes la pregunta interna? Sí. ¿Hubo algún problema con hacerla? A ver. No, todo estuvo bien. Bueno, vamos a iniciar entonces con la sesión número dieciocho y nuestra ruta de aprendizaje, inicio y saludo en el curso, ¿verdad? Nos vamos a conectar e inspirar con el objetivo y el tema que nos corresponde el día de hoy. Luego vamos a profundizar y reflexionar la teoría. Vamos a realizar práctica y retroalimentación. Vamos a ver si podemos realizar un espacio. para compartir y proyectar lo que hemos visto y el cierre de nuestra sesión, ¿verdad? Así es que este es lo que vamos a seguir el día de hoy. El tema de hoy es tablas dinámicas dos, la parte de personalización, ¿ok? Vamos a estar viendo, ¿verdad? Vamos a continuar con los ejemplos de tablas dinámicas en su forma de creación. Pero hoy vamos a ver qué es lo que se puede trabajar para darle un retoque distinto. Y además de eso, pues vamos a ver una parte donde se habla de tablas dinámicas en el recomendada. Por ahí creo que Orlando creo que me estaba diciendo o Andrés. ¿Quién fue? No me recuerdo ahorita. ¿Quién fue? Orlando, ¿no? Yo le estaba diciendo. Ah, ok. Sí, hoy vamos a ver esa parte de las tablas dinámicas recomendadas. ¿Ok? Muy bien. El objetivo de la sesión es aplicar las diversas configuraciones para la mejor presentación de la información. Óigase bien. Mejor presentación de las tablas dinámicas mediante el procedimiento con exponente. Ah, pues no era el mismo, era diferente. El objetivo de la de ayer con la del día de hoy. Ah, yo me recordaba. Ah, perdón. Es en Excel avanzado que la del martes y miércoles de la última semana y jueves y viernes de la última semana comparten el mismo objetivo. Bueno, vamos a comenzar entonces con la teoría. Y es que el día de ayer estemos viendo cómo se crean las tablas dinámicas y, obviamente, cómo hacerles, hacer las configuraciones. Entonces, parte de lo más importante aquí, más allá, obviamente, es entender el proceso de cómo nosotros le vamos a decir al bosquejo de tabla dinámica que me apresente los datos de cierta manera. Entonces, ya vimos que en la parte derecha de la ventana de Excel aparece un panel llamado campos de tabla dinámica. Aquí lo tenemos, miren. Y va a mostrar una lista de todos los campos que nosotros vamos a mostrar una lista de campos de los que vamos a poder elegir para crear el informe. Pero esos campos no son aleatorios, son los mismos campos que se encuentran en la tabla origen. Entonces, los campos de nuestro interés tendrán que ser arrastrados a alguna de las cuatro áreas que se muestran en la parte inferior del panel. Sí, y vimos que eran cuatro. ¿Cuáles serán esas cuatro áreas o secciones a las cuales íbamos a arrastrar los campos? ¿Los alcanzan a ver? Sí. Filtros, columnas, filas y valores. ¿Qué vamos a colocar en filtros? Bueno, voy a dejar esta de último. Columnas es para ordenar la información en forma de columna. Sí, nos permitirá a nosotros que agreguemos un campo, específicamente hablando, un campo que queramos que se vea en el orden de las columnas. Y las filas, obviamente, también tienen que ver con el fenómeno de las columnas, pero este en el orden de las filas, ¿verdad? Sí, es como formando una matriz. Y valores, en este caso sería el campo que queremos que se represente entre las filas, entre los campos de las filas y las columnas, efectivamente. Ahora bien, una vez teniendo esos elementos, podemos agregar algún campo para filtrar. Veamos acá en el caso que tenemos nosotros, ¿sí? Tenemos lo que es orden, vendedor, fecha, marca, modelo y total, ¿sí? Bueno, entonces yo puedo tomar todos estos valores y generar una tabla dinámica, claro que sí. Vamos a ver, vamos a generar, fíjense bien, vamos a colocar a vendedor en columna y a modelo, no, a marca en filas, ¿sí? ¿Quién va primero, marca o modelo? ¿Qué dicen ustedes? Marca, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un cambio. Vamos a colocar modelo en filas y vendedor en columnas y el total lo vamos a colocar en valores. Vamos. Entonces, ¿qué podría poner yo en filtros para jugar entre el modelo y el vendedor? ¿Qué creen ustedes que podría yo filtrar? Podrías filtrar por fecha, miren. ¿Sí? O también podrías filtrar por marca, ¿sí? De cualquiera de las dos formas funciona, ¿sí? Pero vea, no va a usar todos los campos, solo los campos que amerite utilizar para el desarrollo de su tabla dinámica, ¿sí? ¿Preguntas acá con esto? Ninguna. ¿Ok, Orlando, los demás? No, ninguna. Ok. Y vamos a seguir entonces con la siguiente lámina. Veamos, para el ejemplo que acabamos de ver hace un momento, fíjense bien lo que se hizo, miren. Vean, aquí se movió marca para columnas y vendedor para filas. Y se generó un total, una suma de total para valores. Miren, y miren la tabla cómo la creó, cómo la dejó. ¿Sí? Estamos. Prácticamente los, quiero ver, dos, cuatro, seis. Perdón. Prácticamente los diez vendedores que tenemos han vendido entre todos los modelos, miren. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir ahí. Estamos. Pero se ve que han vendido de cierta manera más Apple que otras marcas, si ustedes se fijan. ¿Sí? Entonces, esta tabla que ustedes están viendo acá, tiene la configuración. Marca en columnas, vendedor en filas y valores y suma de total en valores. Bien. Estamos. Como dice arriba, en este ejemplo se arrastró el campo marca al columna, el campo vendedor en filas y el campo total hacia valores. Y una vez realizados estos cambios, esta es la tabla que vamos a tener lista ya para mostrar. Obviamente ya hay que aplicarle formatos de moneda, etcétera, ¿verdad? Muy bien, recordemos que los números que observamos en la parte central de la tabla dinámica son el resultado, fíjense bien, del cálculo de sumar todas las filas en los datos de origen y dicho cálculo se ha realizado de manera automática. Es decir, que con la tabla origen que teníamos anteriormente y se creó esta tabla dinámica con esta configuración, estos elementos forman parte o son, mejor dicho, parte de otra tabla donde fueron sumados. Este tipo de tablas las conocemos como tablas dinámicas porque podemos elegir, fíjense bien, cualquier campo de la lista y colocarlo en cualquiera de las áreas que se encuentran en la parte inferior del panel. Sea filtro, sea filtro, sea por columnas, por filas o por valores. Y también podemos mover los campos aún después de haber creado la tabla dinámica. Fíjense, la tabla anterior en su configuración yo pude haberla dejado así o puedo también modificarle para que tenga otra apariencia, ¿sí? Así como decíamos en la tabla anterior, en la imagen anterior, se muestra vendedor al área de columnas y el campo marca en el área de las filas, o sea, como lo hicimos ayer, ¿verdad? Que invertíamos los papeles, aquella que estaba en la fila la pasaba a la columna y aquella que estaba en la columna la pasaba para las filas, ¿sí? Entonces, miren, ahora tenemos vendedor en la parte de las filas, de las columnas, perdón, y marca la tenemos, ¿dónde? ¿Dónde las tenemos? En fila. En fila, ¿verdad? O sea, cambiamos el orden de visualización del contenido. Sigue siendo suma, entonces no hay ningún problema ahí, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos con el tema que Orlando quería. Orlando lo pidió a gritos ayer de la sala recomendada, decía, ¿dónde estarán? Bueno, esto les va a ayudar a aquellos que todavía no le tienen miedo a las tablas dinámicas y no puedan hacer lo que sería en este caso la configuración a mano. Pero hay que fijarse porque de una u otra manera en algún momento podremos necesitar de estas tablas dinámicas recomendadas, ¿ok? Gracias. Gracias. Ay, me disculpan, pero como que me quiere dar gripe, por eso es que estoy y apago el micrófono para que no me vayan. Muy bien, entonces, vamos a hablar de las tablas dinámicas recomendadas que Orlando nos recomienda que las ocupemos, ¿verdad? Dice, en este caso, las tablas dinámicas recomendadas, si bien es cierto, nos pueden ayudar, claro que nos pueden ayudar. Ellas ya traen una plantilla, pero ojo, ojo, no todas las tablas van a mostrar tablas dinámicas recomendadas iguales. Imagínense que yo tengo una tabla de proyección de ventas, es posible que Excel no me cree la misma tabla dinámica o la misma sugerencia para esas dos tablas porque son de diferente naturaleza. Sí, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso también, no dejarse llevar, ¿verdad? Porque, ajá, es que ahí hicimos una tabla bien bonita, ¿verdad? Que teníamos estos valores y cuando le pongo otra tabla, no me la da similar a la que ya hice. Entonces, ojo con eso. Entonces, para las tablas dinámicas recomendadas, entonces, tenemos que estar siempre en la celda o seleccionar la tabla que queremos ocupar como tabla origen. ¿Verdad? Luego nos vamos a la pestaña insertar y en la pestaña insertar encontramos un grupo que se llama tablas. Y en ella encontraremos tres íconos. Nos vamos al icono de en medio que dice tablas dinámicas recomendadas. Y Excel va a previsualizar nuestras tablas y nos va a mostrar algunas opciones que como quien dice, mire, estas son las que se pueden hacer con su tabla de origen. Entonces, ¿cuál quiere que ocupar? Entonces, eso sí lo podemos hacer, ¿verdad? Y por ahí ustedes ven que estamos en la ficha insertar y tenemos tablas dinámicas recomendadas. Quiero ver. No me recuerdo si fue aquí o qué, pero estaba consultando algunos datos concernientes a esto de las tablas dinámicas recomendadas y especifica esto mismo que les acabo de mencionar. Que hay que tener cuidado porque no para las tablas de origen siempre va a haber un estándar. Van a cambiar las diferentes opciones. ¿Sí? Seguimos. Entonces, las tablas dinámicas recomendadas es algo como lo que estamos viendo a continuación. Miren, nos sugiere algunas formas en mostrar los datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí dice suma de total por vendedor y me muestra una vista previa. Suma de total por marca, suma de total por modelo, cuenta de orden por modelo, etcétera, etcétera. Ahí aproximadamente creo que hay unas nueve recomendaciones. Puede que cuando usted haga una tabla y lo quiera hacer con las recomendadas, le dé una o dos, eso es correcto, debido a que para cada tabla de la que nosotros presentemos en Excel, va a ser una variación de la sugerencia que podemos ocupar para crear nuestra tabla dinámica. Entonces, para este caso, como les digo, tenemos como alrededor de nueve formatos que tendríamos que seleccionar en este cuadro de diálogo que aparece. Entonces, una vez que seleccionemos y vamos a hacerlo con el de recomendado, le damos a aceptar y entonces automáticamente Excel nos creará una nueva hoja donde se incluirá la tabla dinámica que hayamos seleccionado, obviamente, anteriormente. Por acá dice que es un poco frecuente usar esta alternativa para crear nuestras tablas dinámicas. La realidad es que es un buen ejercicio para aquellos usuarios que son nuevos en el uso de las tablas dinámicas, ya que nos permitirá visualizar una amplia gama de opciones que tenemos disponibles. Uno podría decir, bueno, pero es que las tablas dinámicas, obviamente, hacen uso de los datos origen o de la tabla origen, ¿verdad? Y si hacemos un cambio de la tabla origen, la tabla dinámica no se va a afectar porque quedan fijos. Se recuerdan que lo habíamos dicho ayer, ¿verdad? Entonces, pero cómo actualizamos datos en una tabla dinámica que vienen de una tabla origen con algunos datos, ¿verdad? Entonces, hay una opción de botón que permite actualizar lo que es, lo que ya se haya hecho en las tablas dinámicas. La creación de tablas dinámicas, como les dije ayer, es un proceso muy fácil de llevar a cabo. Y lo más importante es aprender a las configuraciones. Ojo, eso es como lo que más nos lleva tiempo. Entonces, las predeterminadas o las recomendadas no tenemos que hacer eso. Por eso decía, Orlando, hay que ver primero las recomendadas, decía, ¿verdad? Entonces, pero vamos a aprender, ya vimos, a realizar la tabla dinámica recomendada con datos. Obviamente, dependerá del tipo de tabla que se vaya a generar. Y ahora, pues, nos toca, vamos a pasar a la demostración. Como les digo, aquí vamos a ver un par de cositas nuevas también. ¿Verdad? Permítame, ¿qué me leí donde no era? Ah, aquí está. ¿Verdad? ¿Dónde está este archivo? Perdón, licenciado. ¿Lo vamos a hacer con usted? ¿O ahorita solamente la demostración para? ¿O lo vamos a hacer junto? No, ahorita lo van a hacer. Van a ver la demostración. Y luego les voy a dar el archivo que van a ocupar ustedes. De acuerdo. ¿Verdad? Muy bien, ya tenemos esta tabla Mira, se la puedo pasar por ahí En captura Por si alguien lo quiere practicar Ahí va para que la descargue Bueno, tenemos 15 ventas En 4 meses Tenemos el número de factura El número de cliente El artículo La cantidad El precio unitario Y el total ¿Qué podemos analizar de estos datos? No está compartiendo Ah, perdón Ah, ok Perdón, perdón Hoy sí ¿Qué podemos analizar de acuerdo a la tabla Que estamos visualizando? Es una tabla en la cual muestra los artículos Que ha vendido cada cliente Que ha comprado cada cliente Ok, que ha comprado cada cliente ¿Qué más podemos observar en la tabla? Varias compras de algunos clientes Varias compras de algunos clientes De artículos diferentes Muy bien O sea que se repiten los clientes ¿Y los artículos no se repiten? ¿Y los artículos no se repiten? El mes también se repiten Muy bien Excelente Miren, estamos viendo que tenemos ya una multiplicación Tenemos cantidad, precio unitario Y el total De cada uno de los elementos Que se han En teoría se han comprado O se han vendido Entonces Ese conjunto de datos Ya tiene un formato tabla ¿Ya se fijaron? ¿Ya se fijaron? ¿Ya se fijaron? ¿Ya se fijaron? También los artículos Tenemos varios artículos Que se están repitiendo Entonces Tenemos que ver Que es Recordemos que para esto La característica Profundial En las tablas dinámicas Sea que hayan Elementos Que se Dupliquen O estén En más de Una Repetidas Vamos a crear entonces La tabla dinámica Partiendo de este Ejemplo que tenemos Acá Mi Carla Creo que me da Un jugo del valle Así Por favor Entonces Vamos a convertir Esta como les digo Es la tabla Origen ¿Sí? Licenciado El jugo Le va a caer Man ¿Hola? El jugo Le va a caer Man En la garganta No, no, no No es eso Es por otra cosa Ya lo Ya Lo voy a comentar Perdón Entonces Vamos a Convertir Ocupando Nuestra tabla Origen Para crear El elemento De tabla Dinámica Entonces Vamos a insertar Vean que estoy En una Celda de la tabla Y ahora Y ahora me vengo A tablas dinámicas Recomendadas Y vean que Selecciona Todos los elementos De la tabla ¿Sí? Pero Ya no me aparecen Por decirlo así Solo el elemento Objeto tabla Sino que me aparece Una ventanita Miren Con una Lista De Posibles Opciones Que yo pueda tener Esto le va a gustar A Andrés Ya le vi ahí ¿Verdad? Que vamos a ocupar Bastante Eso Entonces Miren Tenemos aquí Varias opciones La primera Es una tabla Dinámica De suma De total Por cliente Yo puedo ocupar Podría ocupar Eso Porque tengo Varios clientes O Total Por artículo Me puede servir También tengo El precio Unitario Por artículo Eso no mucho Tenemos este otro Que es Precio unitario Por cliente Suma de total Por mes Miren Suma de cantidad Por número De cuenta De factura ¿Verdad? Tenemos también Cuenta de factura Por artículo O sea Cuántas Pero ahí es Por el artículo ¿Sí? Cuántas facturas Hay Por cadena MP Por collar XY Etcétera Suma de precio Por mes Cuenta de número De factura Por mes Y el último Que tenemos Es suma de Número de factura Por artículo Ok Ok Aquí hay una cuestión Este último No debería de darse Porque aquí se están sumando Los números de factura Que son estos Y esas Esas Sumatorias No me sirven Para nada Realmente Porque Imagínense Coyar MP Tenemos Este Y esto ¿De qué me serviría Tomar Eh Diez cero uno Cuarenta y cinco cero uno Con diez cero uno Cuarenta y cinco cero seis Por eso les decía yo a ustedes De que las Las opciones De Tabla dinámica Recomendada En algunos casos Nos tiran Algunas opciones Que no Eh Son necesarias Ok Entonces Vamos a escoger una Que si nos puede Nos puede Servir Para este ejercicio Para esta demostración Perdón Si Vamos a subir Por acá Y vamos a seleccionar Este Suma de total Por mes Si Suma de total Por mes Entonces Le vamos a dar Aceptar Miren Nos crea Una nueva hoja Y ya nos aparece La tablita Dinámica Miren Sencillo Si Y miren Vean En la configuración No se usa Más que mes Y valores Si Estamos Haga Si gustan Le voy a dar Un momentito Pues denme Un momentito Hagamos Este Trabajémoslo En nuestro libro Para que lo Practiquen Por favor Me regalan Un minutito Si Este Este total De que está Aquí Miren Es una multiplicación De 6 Por 15 Por eso Da 90 Acá Miren Es una multiplicación De ahí Todos los demás Son datos Estáticos Ok Hagámoslo Por favor Nos va a compartir Ese archivo No se le escucha La imagen La voy a compartir Creí que se los había compartido Es que Perdón Tuve un pequeño Si La imagen Si La imagen Si La compartió Ah ok Vale Entonces Hagamos Esta Esta imagen Y trasladémosla A Excel Si es que Tuve un pequeño Bajón de azúcar Ahorita Acabo de sentir Es que No es Tenado Todavía Por eso Es que estoy Así Mil disculpas Entonces Hagamos Esta tablita Por favor Me regalan Un minutito Por favor Si Hola ¿Me escuchan? Si Si Ahorita lo hacemos Dele viaje Dele viaje Ok Gracias ¿Me escuchan? Gracias. Dijo, ¿cuál teníamos que agarrar de las recomendadas? Solo practicar. Ah, ok, ok. Gracias. 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 Muy bien, ¿cómo vamos? Por ahí vio a Marianela que ya puso por ahí uno, pero diferente al que hicimos ahorita, ¿verdad? Lo puse con diferente información para llenar la tabla más rápido y practicar. Ok, excelente, muy bien. Me parece, por ahí lo estaba viendo yo. Muy bien. Collar, cadena, estante. Uy, puso un estante con, miren, con TM. Ya lo vi a Luis. Esto es nuevo, ¿va? Pulser y reloj, muy bien. Muy bien. Entonces, como les digo, realmente, o sea, vamos a hallar un montón de opciones. De acuerdo a la tabla que nosotros le proporcionamos a Excel como una tabla, como tabla origen. ¿Estamos? 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 Hola, hola, Edwin. No quiso hablar, Edwin. Quizás tiene miedo que le vamos a pedir café. Ay, ya no toma café, ¿verdad? Hola, licenciado. Sí, me tomo de dos a tres tazas en el día. Uy, pues, cafetería, cafetera, perdón. Blanca sí no toma, creo, Blanca no toma, creo. Sí, sí tomo. Miren, me ha gustado una cafetería que vi por ahí, que le sirven una tacita y un pancito, ¿verdad? Sí, qué barbaridad, qué bueno. Bueno, buenos vendedores de pan y café son excelentes. Ok, muy bien. ¿Cómo va? La tabla ya la terminaron, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ok. Ok. Ah, ya sentí que me volvió el hermano cuerpo. Me voy a poner la imagen. Ok. Muy bien Vale, Marianela ya hizo un ejemplo por ahí Para practicar, veamos los demás Andrés, ¿cómo va? Listo, ya hice uno Ok, ¿hizo el recomendado o hizo otro? El mismo que había hecho usted Ok, excelente ¿Y esto qué es? Es dinero, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, formato de contabilidad Así es, miren Dice, la verdad que esos 15,582 Corresponden a las ventas de enero, febrero, marzo y abril Veamos Miren, nos venimos aquí, miren Y solamente seleccionamos los totales Y por aquí en la barra de estado dice 15,582 Miren qué bonito 15,582 15,582 Excelente Vamos a hacer otra tabla Vamos a regresar a la tabla origen, miren Muy bien Vamos a ir a insertar Tabla dinámica recomendada Porque como ya nos gustó, ¿verdad? Y ahora quiero ¿Verdad? Una tabla dinámica Donde pueda ver Cuánto se ha vendido de cada producto Y aquí está el que voy a necesitar, miren Suma de total por artículo Le damos a aceptar Y miren Me creó otra hoja Pero yo tengo espacio en la hoja 1 Vean lo que voy a hacer, por favor Póngame mucha atención Me voy a ir a la hoja 2 Que se acaba de crear Miren Le voy a dar click A la tabla dinámica creada Y me voy a venir aquí En Diseño Pero Sí, el diseño es Ya lo cambiaron No, perdón Permítanme Ah, perdón No, era en analizar tabla dinámica Disculpen Si era, estaba ahí En acciones Hay un Un comando que dice Mover tabla dinámica, miren Le vamos a dar un click Y Me dice Hoja de cálculo existente Y yo le voy a decir Que la quiero Le voy a dar click aquí, miren Le voy a venir a hoja 1 Y la voy a querer Dos renglones Por debajo De la que ya creé Miren Y le doy aquí nuevamente Y le doy Aceptar, miren Y vean la hoja 2 Ya no tiene Nada Y la puedo eliminar, miren Sí Y ya tengo Y ya tengo Mi otra tabla dinámica Ven Hagámosla por favor Excelente Estamos Muy bien Excelente Excelente Muy bien Pero Eso les puede servir Para mover Una tabla dinámica De un lugar A otro Ok Estamos Muy bien Pero también Les voy a enseñar Esto Miren Nos vamos a regresar A la primera tabla dinámica Ok Sí Y Vamos a venir aquí Donde dice Diseño Miren Bien bonito Vamos a hacerle Algunas modificaciones Sí Más que todo En estilos de tabla Miren Le vamos a dar clic Acá Y tenemos una serie De 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 estilos O diseños Como la mayoría Incluye El total general Entonces vamos a generar Uno como este Miren Vean Vamos a recoger Este verde Por acá Y a este Le vamos a dar Un anaranjado Miren Sí Le podemos cambiar Como le decía El Color Otra cosa Que les voy a enseñar Es lo siguiente Miren Me voy a regresar A la tabla Origen Primero Véanse Que aquí Enero Febrero Marzo Abril Y hay solamente Cinco Artículos Pero da la casualidad Que vengo yo Verdad Y como Vendedor Vendí en mayo Sí Vendí la factura Cien catorce Quinientos Dieciséis Y soy yo Carlos Galdámez Sí Y yo vendí Un artículo Diferente Yo vendí Un juego De sofá Sí En todo el mes Vendí Dieciocho Pieces De juego De sofá Y cada juego De sofá Valía Ciento 89 90 Perdón 189 90 Sí Y me sale Esa cantidad Pero también En ese mismo Eh También en este mismo mes Verdad Hice otra venta Verdad De Vamos a agregarle aquí Cocina Con Horno Le vamos a poner Y En esta Me las calé Porque Se la vendí A un proveedor De servicios Y le vendí 50 Eh Piezas A 299 Dólares Sí Pregunta ¿Qué creen que pasó Con las tablas dinámicas Que ya creamos? A Se modificaron Y actualizaron Con los datos Que le agregué O B Se quedaron Tal cual Como estaban Antes de agregarle Estos dos valores Tal cual Como estaban Se quedaron Tal cual Ajá Tal cual Como estaban Dice Andrés ¿Quién más? Miguel Creo que hoy ¿Qué dijo por ahí? Igual Lo mismo Licenciado Se quedaron Como estaban Es que ya Vimos Eso no se vale Punto menos Ahí para Andrés No son grabantes Me voy a venir A La hoja 1 Donde tengo Vean Y mis tablas No están Actualizadas Para yo Para que yo Le pueda Permitir a la tabla Dinámica Actualizarse Con su tabla Origen Tengo que Revisar un paso Bueno Dos Primero Irme a la Tabla Que quiero Actualizar Me vengo A analizar Tabla dinámica Y aquí Dice Actualizar Y aquí Actualizar Dice Actualizar Todo Si Si aquí No es tamaño Se tiene que agregar ¿Qué va a pasar Con la tabla Dinámica De abajo? Tiene Cinco Productos Y yo Agregué ¿Cuántos? Dos Mira Y este es dinero ¿Verdad? Recordemos ¿Vean? ¿Y qué sucedió Con mis tablas Dinámicas? ¿Se? Actualizaron Actualizaron Mira Preguntas Acá Sí Licenciado Y Bueno Con las que vimos Ayer Usted nos enseñaba A ver que La tabla La tabla dinámica Podía quedar En la primera hoja Y esa no se puede Que quede En la misma hoja Uno ¿Verdad? Como Ah Sí Sí Claro Aquí ¿Por qué? Para que ustedes vean Que también se puede Obviamente Generar En otra En otra hoja ¿Verdad? Esto es lo que Por lo general Excel hace Pero nosotros Pero nosotros Lo podemos generar O agregar En el mismo En el mismo Elemento De la hoja Donde estamos Trabajando Pero Cuando uno Habla de presentación Y esto lo van a ver Ustedes más adelante Ya cuando estamos Ya cuando estamos viendo Gráficos dinámicos Tocó un tema sensible Que se llama No sé si ustedes Lo han escuchado Se llama Dashboard ¿Alguien Hay tablet Donde uno ve Cierta información O hace algún cambio En alguna tabla Y automáticamente Todos los elementos Se ven Apropiados Y modificados ¿Verdad? Quiero ver si tengo Quiero ver si tengo Uno por acá Solamente para mostrárselos Dashboard Ah no Perdón Lo tengo En mi carpeta De proyectos Permítame ¿Dónde estás? Perdón Me perdió Mi carpeta De proyectos Ah Esta cosa Quiero ver Si tengo Todavía aquí Como les mencionaba Los dashboards Obviamente son Para eso Que nos ayudan Bastante Quiero ver Mis cursos Tablas dinámicas No Vamos Vamos Si tengo Laboratorios En estos discursos Ya subido Nada Nada Quiero Esto Si se está Permitando ¿Verdad? El 19 Tiene que ser Sí Allí Vean Bueno Pero No está Completo Está Con la Indicación Si Están Utilizando La tabla Como Insumo Bueno Pensé que Lo tenía Lo tenía Todavía Este Este Hecho Examen No No tengo Ninguno Bueno Entonces Te lo voy a enseñar Mejor En internet Permítame Metarla Le voy a enseñar Una imagen ¿Verdad? Estos son Dashboards Más sofisticados ¿Sí? 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 Uno los hace Para generar Un tablero De De Visualización Con mayor Amplitud ¿Sí? Aquí está Aquí está Permitando Creo que No se va a alcanzar A ver bien Pero Pero bueno Miren Acá tenemos Aquí hay una Tabla Una tabla Normal Pero Todos estos Elementos Son Gráficas Gráficas Dinámicas Y Por acá Esta es Una gráfica Dinámica Vean Estos son Elementos Aquí tenemos El velocímetro ¿Sí? Vean Con porcentajes ¿Sí? Y esto se hace En Excel ¿Sí? Podemos nosotros Hacer modificaciones En algún Gráfico Específico Que se pueda Obviamente Hacerle Modificaciones O actualizaciones Y automáticamente Todo el dashboard Va a cambiar ¿Sí? Por acá Está Uno de Finanzas Ah Pero estos Son Vendidos Solo el Archivo De Excel Vale 45 dólares ¿Miren? ¿Ustedes? Para Finanzas ¿Ven? ¿Sí? Quiero ver Pero Este Este Archivo Muestra Una hoja Con todo El dashboard Pero Hay otras Hojas De donde Se alimenta ¿Sí? O sea En otras Palabras El dashboard Toma los valores De otras Hojas Para mostrar En una sola Como la portada Digámoslo así ¿Verdad? Entonces Eso es Un dashboard Entonces Ahí obviamente Ya implica Bastante El uso De todos Los elementos Que conforman A La tabla Dinámica Y a la gráfica Dinámica ¿Sí? Les voy a Compartir Quiero ver La tarea De hoy Ya la tienen Por ahí Fue la de ayer ¿Sí? Pero Los últimos Dos Ejercicios ¿Ok? Traten de hacerlos Y voy a tratar La manera Quiero ver ¿Dónde está ¿Dónde está usted? Aquí está Ejercicios Semana Fue la Diecisiete La tarea Vale La tabla Uno Ya la hicieron Esta es la Tarea De ayer ¿Ok? ¿Sí? La tabla Dos Es Para Hacerla Hoy ¿Sí? Si alguien Ya la hizo No hay ningún Problema En En que la En que la Tenga adelantada ¿Ok? Y si quieren Practicar Pueden ocupar La tabla Tres Y la tabla Cuatro Solamente Que en la Tabla Tres Y la tabla Cuatro Fíjense bien En algo Dice Indicar Todas las Ventas Mensuales Del Dos mil Diecinueve Y dos mil Perdón Dos mil Nueve Y dos mil Diez ¿Ok? ¿Sí? Entonces Ahí Ahí hay Un 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 Filtro Miren ¿Sí? Este Si gustan Se lo puedo hacer Ahorita acá Para Para terminar Miren Insertar Tabla Dinámica Seleccionamos Todos los Elementos Y yo le voy a decir En una nueva O ¿Sí? Y este es el que voy a realizar ¿Ven? Lo voy a poner aquí arriba Entonces Me vengo para acá Y dice Ventas Mensuales ¿Sí? Ventas Mensuales Ahora Veamos ¿Sí? Tenemos que hacerlo La venta Es el valor Del pedido Entonces El valor Del pedido Y La fecha Del pedido Miren Pero fíjense bien Vean que cuando agregué Fecha Pasó algo Miren Se agregaron Algunos elementos Años Primestres Meses Y fecha Del pedido Entonces Yo voy a quitar Y me voy a quedar Con las fechas ¿Sí? Entonces Aquí en filtros Voy a agregar Los años ¿Sí? Entonces Aquí es donde Ustedes van a Delir Y van a hacer esto Se les agregó Este otro elemento Que está aquí arriba Entonces Solamente van a dar Clic acá Y van a seleccionar Varios Dicen 2009 Y 2010 Miren Y le van a aceptar ¿Sí? Y aunque usted No se fijó Pero ya la tabla Ya cambió ¿Sí? ¿Ven? ¿Sí? Ojo con eso Es muy importante Aquí va solo La fecha de pedido Aunque usted bien Le pudiera haber Dejado el mes También ¿Ven? ¿Sí? Pero miren La de enero Las de febrero Las de marzo ¿Sí? Las de abril Mayo Junio Aquí creo que hay unas Que no se van a Veamos Julio Ah No, no está aquí Pensé que estaba Desde julio Pero no Agosto Miren 2009 Y 2010 ¿Ven? Ahí está Eso es lo que les quería decir Como le puse el mes Arriba Miren Lo que sucedió Fue que Agrupó 2009 Y 2010 ¿Qué tal si paso Fecha de pedido Hacia arriba? Miren Ahora es la fecha Y me da el mes Miren ¿Ven? El mes En el que se vendió Pero queda más Queda mejor así ¿Verdad? ¿Bien? ¿Sí? Así es que Les voy a mandar Esta captura Para que lo puedan hacer Recuerden que Es con la Es el número 4 Es el número 4 De la tarea De ayer Ok Uy Solo a Andrés Se lo mandé Ay Andrés Solo a Andrés Se lo mandé por ahí Ahí va Hoy sí Muy bien Nos vamos a quedar Hasta acá ¿Verdad? Espero que Les haya parecido Les haya gustado El tema de hoy Estaba muy interesante ¿Verdad? Con respecto a Lo que son Las Tadlas dinámicas Y ya mañana Pues entramos Más de lleno Con las gráficas Dinámicas Ok Muy bien Les voy a tomar La captura Para la asistencia ¿Estamos listos? Sonríen A la cuenta de 3 1 2 Y 3 Muy bien Ya les mando La asistencia Virtual Para que se puedan La puedan hacer Así que nos vemos El día De mañana Así que Pasa feliz noche Buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches